¡Qué tristeza tan grande siente mi alma al saber que pronto vas a partir! Oye morenita yo no puedo vivir, mira negra linda no puedo vivir sin ti Oye morenita yo no puedo vivir, mira negra linda no puedo vivir sin ti Si te alejas yo me siento morir, o en tu ausencia a mi me hace sufrir Si te alejas yo me siento morir, o en tu ausencia a mi me hace sufrir ¡Qué tristeza tan grande siente mi alma al saber que pronto vas a partir! ¡Qué tristeza tan grande siente mi alma al saber que pronto vas a partir! Oye morenita yo no puedo vivir, mira negra linda no puedo vivir sin ti Oye morenita yo no puedo vivir, mira negra linda no puedo vivir sin ti Si te alejas yo me siento morir, o en tu ausencia a mi me hace sufrir Si te alejas yo me siento morir, o en tu ausencia a mi me hace sufrir ¡Qué tristeza tan grande siente mi alma al saber que pronto vas a partir! ¡Qué tristeza tan grande siente mi alma al saber que pronto vas a partir! ¡Qué tristeza tan grande siente mi alma al saber que pronto vas a partir! ¡Qué tristeza tan grande siente mi alma al saber que pronto vas a partir! ¡Qué tristeza tan grande siente mi alma al saber que pronto vas a partir! ¡Como me sento morir! ¡A mi me hacen sufrir! Gracias.